Gracias. 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 La segunda acta es la del pleno extraordinario urgente, que se celebró el 6 de noviembre del 23. Turno dos palabras, son varios. No tengo nada que llamar. Hay un error mío En la página 4 de 15 Un error mío Digo 51 Es un tipo de cosas Un error mío Y debajo Hay un error tipográfico Que dice los destinos Que deshacidos No, eran los destinos Demasiado Los destinos Dos cuestiones Con respecto a la modificación Del acta de la señora De la señora Retortillo No cabe una modificación Una rectificación del acta Porque ella misma está asumiendo Que el dato que dio fue 51.000 euros No es una rectificación al acta Pueden sus palabras No cabe rectificar en este momento Un dato Simplemente Por una cuestión de orden Y nosotros Al no asistir en los debates No vamos a pronunciarnos Sobre la aprobación del acta Eso es correcta Como ya digo 51 Por lo suyo No se puede verificar Porque Ella quería decir Si La acta es correcta Más debajo Digo 54 Votos a favor De la aprobación del acta Votos en contra De la aprobación del acta Y abstenciones Pasamos al siguiente punto Del orden del día El expediente 1423-2023 Compatibilidad de la concejada María del Pilar Quiero asustar Desde el tercero Porque considero que Así se puede manifestar La gente Mucho más libremente ¿De acuerdo? Sí En el expediente De compatibilidad Hubo una oferta De empleo público Erguida por el SESPE Salieron unas trabajadoras Una de ellas Pidió reducción de jornada Entonces quedaban ahí Unas horas libres Y un dinero Que no consideraba Que el ayuntamiento Estuviese dispuesto a perderlo Entonces decidimos Con el dinero que sobraba Nos daba pie O nos daba Podíamos elegir Una plaza de cuatro meses A media jornada Cuando sacamos la oferta de empleo Pues salió Pilar elegida Y al ser concejada Pedimos informe De la secretaria Ella dijo Que pedía informe A diputación Diputación se manifestó Que creía que no era Incompatible Pero que bueno Que se pronunciase el pleno Y la secretaria En su informe Pues también Prácticamente Diga lo mismo Que entendía que no Pero que se pronunciase el pleno Entonces pues Pues eso Aquí Vengo a pronunciarlo Jesús Mari Un grupo de palabras Yo estoy leyendo Los dos informes He leído No una vez Ni dos Ni tres Ni cuatro Un montón de veces Y Me sugen Muchas dudas Vale He estado escuchando a gente Más Más Farta En la materia Y bueno Por mi parte No me voy No me voy a oponer A que Que salga para delante El puesto de trabajo De Pilar De acuerdo También En su mano Sí Nosotros vemos que Aquí hay dos Dos sentencias Una es de turismo Y la otra es de AESA En este caso Que nos ocupa a nosotros Es de personal laboral Temporal Metido dentro del ayuntamiento Concretamente En administración De secretaría A nosotros nos da lo mismo Que lo paga el ayuntamiento Como si lo paga la junta Como si lo paga Nos da igual Quien abone Eso es lo de menos Nosotros consideramos Que el puesto Que esta señora Va a desempeñar Nosotros consideramos Que no lo vemos Con patrón Otra cosa sería En la de turismo En la AESA O en el cambio En la basura Me daría un punto Pero Según el artículo Que se citáis En el puesto de la De la ley Nosotros dice que no Aunque haya dos sentencias Repito Pero una es de turismo Y otra es de AESA Nada que ver Con lo que nos ocupa Que es Dentro de De secretaría Por eso mismo Nosotros consideramos Que Nuestro criterio Es Que no debe Que tiene que elegir O renunciar A concejal O el trabajo En la misma Que decida Lo que ella quiere Que quede claro Que esto no es Nada personal Pero nosotros No lo vemos apropiado Y creemos Que no se aplica La ley Creemos Aunque nos digan Que hay una influencia Tanto un puesto De turismo Como otra de estas No creemos Que No lo vemos Con el ente Que esté trabajando Dentro de Del alimentamiento Y mucho menos Dentro de Administrativos De secretaría Nuestro criterio Lo vemos Nosotros Lo vemos Más ético Que un concejal No trabaje Dentro de Del alimentamiento Y mucho menos Como he dicho Antes En la habitación De hecho Mi compañero También ha renunciado A puestos para esa Y tal En julio Antes de estar Aquí trabajando Y es que Es nuestro criterio Lo que nosotros Consideramos Y creemos Y según nos dice La ley 138 De hecho Nos han traído Aquí a pleno Porque no está Claro No está nada claro Si no creemos Que no habría A pleno Debería Y como nos lo dan A nosotros Para que Consideremos Y hagamos Lo que creamos Pues nosotros Creemos Que no Que no Debería Un concejal Cualquier concejal No debe trabajar Dentro del alimentamiento Y menos En administración Y secretaría Sí Por nuestra parte Primero Agradecer al equipo De gobierno Oye Que en este caso Yo creo que se han hecho Las cosas correctamente Es decir Oye Ante la duda Ninguno de nosotros Somos expertos En derecho administrativo Y ante la duda Oye Pedir un informe jurídico Para intentar Arrojar un poco de luz De acuerdo Pues a esta cuestión Que nos atañe Una de nuestras Preocupaciones Efectivamente Y así lo manifestamos En la comisión Era Saber si La concejala De la que estamos hablando Oye Desempeñaba Funciones O tareas Que pudieran Influir En el correcto En el correcto Funcionamiento Del ayuntamiento Es decir Las incompatibilidades Están para eso Es decir Para que Alguien se valga De su propio trabajo Para Obtener algún tipo De rédito personal O político O lo que sea En la comisión Bueno Pues yo creo que Se quedó muy claro Que esta persona Desempeñaba Funciones de mero trámite Bajo en las órdenes De decir Que tenía un superior O alguien A una persona A la que le reportaba Por lo tanto Oye No vemos No vemos ningún peligro De que pueda influir En el correcto En el correcto Funcionamiento Del ayuntamiento ¿De acuerdo? Y bueno Si hay algo Que deja claro El informe Es que no aclara nada Es decir Podemos Tomar argumentos A favor Y argumentos En contra Entonces Nosotros Ante esa duda ¿De acuerdo? Pues siempre vamos A llevar una interpretación Que sea Lo menos restrictivo De derechos Es decir Entendemos Que el puesto de concejal Efectivamente Tiene una serie De responsabilidades Pero un concejal No puede tener Tampoco Menos derechos Que cualquier otra Cualquier otro vecino De Montemoso Y sobre todo Pues teniendo en cuenta Que es un puesto Que no es estable Es decir Que solo es temporal Por cuatro meses La selección No la realizó El ayuntamiento Y la retribución Tampoco la paga El ayuntamiento Si lo paga La junta La finalidad Para la que se dio Ese puesto de trabajo O esa contratación Era para La inserción Laboral De una persona Una mujer Trabajadora Aparte Que Tampoco supone La incorporación A la plantilla Del ayuntamiento Por lo tanto Nosotros Lo vamos a Interpretar De la forma Menos restrictiva Para los derechos De la trabajadora Ahí Gracias Este grupo Por su parte Por ética Pues vamos a A no pronunciarnos Al respecto Pero sí que voy a leer Voy a leer las conclusiones Del informe Que se ha pedido Un poco por aclarar Los términos Que estamos hablando Pero hay que leer El informe Bien Que la gente conozca Lo que dice el informe Porque yo creo que No hay muchas Es decir El informe Al pedimos Lógicamente La incompatibilidad De este concejal Es competencia De cero No hace falta Que venga Un informe Para explicarnos Que es competencia De cero Y el informe Dice En el artículo 128.2 De la OREC Que dispone Con carácter general Que la condición De concejal Es a priori Incompatible Con la de Cualquier Corte de trabajo No obstante Lo anterior La interpretación Dada por el Tribunal Supremo En sus sentencias Del 18 Año 2020 Y del 16 Año 2002 Permite Marquizar El régimen De incompatibilidad En las condiciones Que son las condiciones Que has costo El compañero Y Ananías Lo que ha dicho Que se ha dado Un punto de trabajo Sin carácter estable Es temporal Entre las elecciones Se realiza directamente Por ayuntamiento Si no El servicio Público de empleo En este caso Es el sexpe Su retribución Está financiada Con fondos Haciendo En su ayuntamiento Y la finalidad Del programa De contratación Se dirige más A la exigencia Laboral Y mejora De la popularidad De las personas Y otros intereses Supra Municipales De interés Comunitario O regional A satisfacer Las propias Necesidades Estructurales Del ayuntamiento Y no supone La incorporación De la plantilla Del ayuntamiento Creo Personalmente Que votar Es incompatible Es atentar A los derechos De las personas Gracias Nosotros En principio Como el informe Tiene duda Que yo pensaba En un principio Que podía Que iba a estar Más claro Que iba a planificar Pues por ese Ha sido el motivo De que Como los técnicos Los expertos En la materia Tienen duda Nosotros no vamos A plantear Una forma Unánime Sino que vamos A dejar Libertad de voto En nuestro grupo Para que cada uno Lo haga Según su criterio Que es lo que Nos ha mandado Entonces Yo explico Yo voy a A favor De la compatibilidad Porque He visto Las sentencias Esas Aunque fuera De otra cosa Entiendo Que las funciones No tienen que Incluir Que el tema De la compatibilidad Está precisamente Viene marcado Y la sentencia Viene marcado Por el tiempo Y que al ser Temporal Desde mi punto De vista Una vez Vista Esa sentencia No tengo Ningún problema Pero ya digo En mi opinión Y hasta Los técnicos Hasta los que más Saben de esto Los que tenían Que ver esto Pues han visto Que se puede Decir una cosa O se puede Decir otra Entonces nosotros Eso es lo que Vamos a hacer A nivel De nuestro grupo Es dejar Libertad de voto Y cada uno Votaremos Lo que quiera Y yo he Muy difícil Muy difícil Es que insisto Que le digo Un montón de veces Las dos Y se puede Estar a favor Y se puede Estar al control No obstante Yo Opino Como ahora Quiero De Que creo Que el último Que ha dictado A la inclusión A la que ha llegado Que dice Que los funcionarios Bastante personal En activo En respectivo De ayuntamientos Serían compatibles Con el cargo De concejal Y la En este caso Que no es funcionaria Por una parte Ni es personal Activo En el ayuntamiento Entonces Creo que Voy a votar A favor Porque Porque es Porque eso No te creo ¿Vale? Que como no es Ni funcionaria Ni personal Activa Pues no incumple La incompatibilidad Vale Gracias Nada Nosotros vamos a Poder en contra Porque vemos Que la ley La verdad Que no está clara No nos lo pone claro Repito A un trozo Al mismo Que la contrate El ayuntamiento Como si es la junta Como si es Diputación Como si es la junta Nosotros Nuestro criterio Es Consideramos Que un concejal No puede estar Trabajando Dentro De Administración En secretaria Consideramos Que ella De ella De elegir O concejal O trabajar No es Que no trabaje Pero no quiere trabajar Si quiere Si Pero que elija O concejal O trabajar Es nuestro Nuestro No podemos olvidar Que estamos Hablando De derechos De los trabajadores Y los derechos De los trabajadores Para nosotros Estamos por encima De otras cuestiones Si que es cierto Oye Que si tuviera un puesto Que pudiera influir Como por ejemplo Estamos hablando De la interventora De la secretaria Que tiene que emitir Informes Informes Perdón Que tiene que pronunciarse A favor Etcétera Y puede Bueno pues Influir Efectivamente En el desarrollo Del ayuntamiento Oye pues entonces Si que es cierto Que entonces Custandrábamos nuestras dudas A lo mejor Nuestra interpretación Era diferente Pero en este caso Pensamos Que se trata De un trabajo Que es Funciones Que desarrolla Funciones De mero trámite ¿De acuerdo? Y que por lo tanto No vemos Ninguna O ningún problema En ese sentido Por otra parte Aclarar que Efectivamente El informe De diputación Como tampoco Están de acuerdo Oye Que está A su libre Entendimiento Bueno pues Declaré Si considera O si interpreta De una forma O de otra Entonces Nosotros por eso Lo dejaremos Por la forma Menos restrictiva A los derechos De la forma Ahora Como ya he expuesto Es decir Ir en contra Los derechos Trabajadores El informe Yo lo leo Muy claro Es decir El informe De diputación Dice Que es Como presencia Del pleno De definirse Compatible o no Y el informe Dice en sus conclusiones Que es perfectamente Compatible Otra cosa De diputación No sea compatible Para decidir En ello Solo nosotros Lo que decidimos Entendemos Que votar en contra Podría concordir A un supuesto delito De prevaricación El grupo nuestro Ya hemos dicho Que nos abstenemos Porque consideramos Que por ética No debemos votar A ser nuestra compañera La que está implicada En el caso Muchas gracias Bueno yo Es lo mismo que antes Pero no creo que haya Prevaricación Porque cuando no han dejado Para votar por el pleno Puede votar por cualquier cosa Es decir Cuando no se deja Para votar el pleno Puede votar por cualquier cosa Entonces No de lo que vote No va a haber Ningún tipo No puede haber Ningún tipo de delito Puede haberlo Porque eso puede ocurrir ¿Vale? Pero cuando somos nosotros Los que tenemos que votar Es que está muy claro Porque si no Es decir Si eso fue Prevaricación Lo que te tiene que haber dicho Esto es así Ya está No voté Entonces en ese sentido No estoy de acuerdo Con lo que está diciendo ¿No? Manifestar eso Que particularmente Creo que Que no debemos Metar a A una concejal La posibilidad De realizar un trabajo Que yo creo que En teoría La ley se nos permite Pero tengo que Y digo creo En ese sentido Porque los que No tienen que tener clarísimo Lo que lo tienen claro Entonces Cualquier opción Que se vote Me parece tan legítima Como la de votar Que existe Parece ser que es la que Alguien lo dice Vale ¿Puedo preguntar Para ella? ¿Puedo preguntar a ella? Porque yo le pregunto Si podríamos Hacer un millón de ayer El voto es de lo que ¿Real? El voto es de lo que El voto es de lo que La posibilidad del voto es de lo que La posibilidad del voto es de lo que Ha usado la palabra alimentación Supuesta No Se ha terminado El turno de palabra Ya no he tenido el turno de palabra Ya he hecho supuesta Está grabado Exactamente Está grabado Se ha terminado El turno de palabra Por favor entonces propongo al pleno la aprobación de la compatibilidad de doña María del Pilar voto a favor voto en contra abstenciones vale, pasamos al tercer punto del orden del día que es el expediente 1477 de 2023 modificación más que la redonda voy a avisar expediente 1473 de 2023 modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de instalaciones deportivas y piscinas municipales esto un informe de tesorería donde consideraba que era necesario que se actualizase la tasa por la prestación del servicio de actividades de las instalaciones deportivas así como las instalaciones deportivas de las de la piscina se estudió el informe se llevó a comisión y si lo quiere explicar un poco el profesional de deporte que estuvo en presidencia que estuvo en otra comisión que yo no estuve te doy la palabra sí, bueno, era básicamente lo que hablamos en comisión de tratar de los precios del pollo deportivo que fuesen por pista en lugar de por personas ¿vale? y actualizar también el tema de lo que serían los bonos de piscina que la gente no reclamaba que hubiese bonos también para copias numerosas que se han incluido en la ordenanza y eso básicamente lo que se lleva así también como el tema del pago telemático porque también se incluía en la ordenanza que era de 2010 y tenía mucha mucho centro que se va añadiendo y demás y aquí lo que hemos tratado es de, digamos unificar todo en el criterio de una misma ordenanza ¿vale? y le da los precios más o menos ya lo que se da pico en relación a lo que hay en otros municipios de aquí en la zona como serán Coria Moraleja más partidas de cárcel más partidas de Plasencia entonces eso básicamente es lo que se va a hacer Sí, también se incluiría la exención para el tema de discapacidad que no estaba regulada y también era una petición de los vecinos y también se ha incluido la exención la ordenanza se dio en la comisión se debatió en la comisión y el dictamen fue de la comisión no sé ¿cuál fue el dictamen? por favor ¿cuál fue el dictamen? 2 a 3 2 a 3 en el certificado cuesta 2 contra pero aquí es el modificado cuesta 2 5 eso no había parecido había una ordenada por suerte sí por ejemplo el dictamen de la la ley entonces eso si son las palabras de la palabra de la ley de su madre entonces te hablo que te ha dicho un recado en el producto y ¿cuál fue el wait para favor? ¿no? Sí, hemos visto que se han modificado las fiestas de alumbrado de 13 años, 13 euros, las fiestas con alumbrado de tenis eran 8 horas 4, y los de menores de 14 años, 4 horas 2 y 6 horas 3. Bien, lo que hemos visto, vemos que la normativa se ejerce de manera coherente, vemos que se adopta el informe técnico-económico que pone de manifiesto el coste que genera la prestación de servicios, comprobamos por el informe jurídico la viabilidad y la legalidad del proyecto, y vemos que el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal de instalación deportiva y de fina municipal son muy comparables con la de casa del puerto y los cercanos, y de muchos pueblos más lejanos, y por supuesto nuestro voto va a ser favorables. Nosotros hemos visto que se han incrementado los precios por el uso de instalaciones deportivas municipales que a nuestro juicio debería ser todo lo gratuito o todo lo simpólico que pudiera ser. No entendemos que había de barro en la antigua fórmula para calcular los precios, no sé por qué que solía habrá emitidos informes. Sí que es cierto que se podría haber incluido los bonos para discapacitados, las exenciones para piscinas discapacitados, familias comerosas, etc., sin tener que tocar esto que a nosotros en principio estábamos contando con un precio prácticamente simbólico, de acuerdo, ahora en algunas ocasiones se ha subido prácticamente el 100%, es decir, de 3 a 6 euros, es decir, entonces no entendemos por qué se ha hecho eso, y entonces por eso no podemos hacer votar a favor de algo que no estaba la pregunta. Sí, gracias Rosa. La primera es una cuestión de orden. El otro día en la comisión es cierto que se aprobó un dictamen con 4 votos a favor y 2 abstenciones del Partido Popular nuestra, fundamentalmente porque ahí se dio una información que no era firme. Estuvimos hablando de precios estimados, se hablaban de las pistas de tenis que con posterioridad a una petición de este grupo se modificaron y sí vemos en el día de hoy que se nos ha entregado la documentación que esa propuesta sí está aceptada, ¿no? Por lo tanto aprobamos un dictamen sin unos datos fehacientes, es decir, traemos hoy un dictamen donde se han sustanciado cambios del otro día al día de hoy. Por ese lado estamos en desacuerdo con la forma. Y por otra con respecto al tema de la modificación de la ordenanza vemos que hay una limitación en la práctica deportiva. Coincidimos al 100% con lo que dicen en la mía. Hay un incremento y pondré un ejemplo de consideración que es el de las pistas de padel. Las pistas de padel con lo que se cobra ahora hay una subida de un 100%. Una subida de un 100%. Por lo tanto no entendemos cómo se va a limitar y se va a restringir la práctica deportiva a la ciudadanía de este pueblo. Porque se va a pagar más de lo que se pagaba antes por la práctica del deporte en la localidad. Y es incierto de que estos precios sean comparables con los de otras localidades cercanas o incluso más alejadas. Traigo los precios por ceñirme a lo del padel que se cobran en otras localidades de mayor tamaño que en Montero. En Moraleja es gratuito. En Miajada se cobran 3,55 euros por una hora y media con luz y 3 euros por una hora y media sin luz. En Plasencia se cobran 3,60 euros. Aquí 8. En Coria se cobran 6 euros con luz y 4 euros sin luz. Aquí se cobran 8 euros y 6 euros. Por lo tanto, no entendemos que de una manera simbólica que tenía que ser la práctica deportiva nos vayamos a un incremento de consideración de los precios para la práctica deportiva de la gente de esta localidad. Tampoco estamos de acuerdo con algunas cuestiones que se introducen en la ordenanza. Es decir, que se limite que las pistas de polideportivo o el campo de fútbol 7 sea para máximo de 20 personas. Si quieren ir 26 personas a jugar y compartir el partido o la hora que tienen para disputar un partido entre ellas, no entendemos por qué se tienen que limitar a un máximo de 20 personas para las prácticas deportivas. Incluso, en las pistas de pádel, si en una hora quieren practicar deporte más de 4 personas, no entendemos también por qué se les limita o a los de tenis. Son libres de alquilar una pista por un precio que se establece aquí y no entendemos esa alimentación. Por lo tanto, vemos que hay limitaciones a la práctica deportiva y al menos con el voto del grupo socialista no van a contar con esta modificación de la ordenanza. Bueno, yo simplemente he de decir que sí que se obtienen los precios para finalizar la comisión. Solo diría tu compañero José María. Con respecto a lo que he de decir que es un incremento actualmente los precios que había en el año 2010, si hubiese sido un incremento que se nos ha aplicado el IPC, que es del 28,3%, los precios quedarían muy superiores. Lo que se ha intentado es aplicar unos precios que sean equiparables a los de la zona. Por ejemplo, argumentaba con el tema de Coria. En Coria se cobran 4 euros por hora. En ningún momento especifica que sea por pista, sino por persona, porque todo está puesto en relación a las personas. Eso sin luz. Sería 2 euros más por luz. Allí, el precio que hay me parece que es un precio razonable. En Casa del Descartes se cobran también 6 y 8 euros. Si queremos tener unas instalaciones dignas y con un mantenimiento hasta ahora que se está haciendo, creo que es un precio de acuerdo. El precio de las instalaciones del mantenimiento de la instalación es más de 175.000 euros anuales. Entonces, no creo que esto tenga aspan recaudatorio, ni mucho menos se va a llegar a cumplir los costes. ¿Vale? Con respecto a lo que dice de limitación, lógicamente, una pista de padres juega en 4 personas. ¿Que quieren ir rotando? Que rote, no pasa nada. Pero creo que un deporte se practica con el número de personas que es adeguada para ellos. En el tema que comentaba también de las pistas del campo de Fútbol 7, la limitación que se intenta hacer es para que no haya aglomeración. ¿Por qué es Fútbol 7? Para que no haya aglomeración en la separación que hay entre ambos campos y atendiendo, digamos, a lo que sean los cambios razonables, o lógicos, cuando son parte del Fútbol 7. Que tiene que haber más personas, tampoco pasa nada que haya 22. Lo único que establecemos es eso porque nos parece lo más lógico y que se pueda desarrollar la actividad de una forma sostenible y justa en ese momento. Y por lo demás, yo creo que son precios similares a lo que hay en cualquier población de la zona. No me parecen abusivos. Y si tenemos que tener unas instalaciones y mantenimiento digno, creo que es lo que queremos hacer. Gracias. ¿Qué son más? ¿Qué son los dos? Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Te digo que son los precios, nos vemos bien, son unos precios no razonables. Pues claro que sí. Se ve que no hemos visto los mismos precios en las casas de otros pueblos. En un aviso uno y en otro, en otro. Pero yo he comparado con otros pueblos que son muy similares. Y le digo, aquí encima han bajado, la pista de tenis en alumbrado estaba a 6 de 1 antes, ahora la han puesto a 3. Con alumbrado estaba a 8 antes, ahora la han puesto a 4. las pistas de tenis estaban a 4 antes, a menores de 14 años, a 4 hasta 2, y antes a 6, y ahora con alumbrado y ahora hasta 3. O sea, que se han hecho algunas modificaciones también para bajar y adecuarnos un poquito más todo lo que más se puede. Desde luego, es un precio razonable para tener unas instalaciones adecuadas y buenas para... Y son muy comparables con los otros suelos. A nosotros nos da exactamente igual lo que pasa en otros pueblos en este sentido. Pensamos en un momento en que se está poniendo en los supermercados alarmas para que la gente robe el aceite, oye, subir, aunque sea poco, las tasas de algo como es el deporte, algo que llevamos todos en todos los programas. Queda unida, lo llevas en la página 5 de nuestro programa, comentar el uso del deporte. Pensamos que no es un momento adecuado para subir nada. Y si hablábamos, por ejemplo, decir, a nosotros nos puede parecer poco, es decir, pero estamos hablando a lo mejor de 10 euros más cuando los menores de 6 años para actividades deportivas van a pasar de pagar de 20 a 30. Espera, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Van a pagar 10 euros más. Entonces, por eso pensamos que no es el momento que esto es una buena noticia, ¿de acuerdo? Y no sé por qué se hace, pero no sé por qué el Fácil de Preso Vería nos ha dicho que tenemos que modificar nuestros precios. Segundo, Carlos. Para nada se denuncia lo que yo he dicho de la comisión. La comisión termina con un instable sin datos. ¿Es cierto que se dan precios con posterioridad? Sí. Lo he dicho de lo contrario. Pero se dictamina sin datos firmes que es lo que tiene que venir aquí. Un dictamen que es sobre el que hoy tratamos que trae unos datos cambiados a lo largo de esa comisión en estos días hasta la celebración del pleno. Es lo único que he dicho. En segundo lugar, ya que no se ha bajado el precio de la pista de tenis. Se ha bajado, ¿no? Se pretendía subir en exceso y ahora se vuelve a los precios que había anteriormente en las pistas de tenis. A una petición de este grupo. Que son los 3 euros y los 4 euros. Porque se pagaba por persona 0,75 y 1 euro por uno. Y eso conlleva que 4 personas la práctica la práctica habitual de 4 personas sería este precio. Pero si lo practican 2 personas sería más caro. Sería más caro de lo que se pagaba antes. Exactamente el doble. Y en la pista de pádel ocurre lo mismo. Antes, señor concejal, por la pista de pádel por una hora se pagaban exactamente 3 euros sin luz porque se pagaban 0,75 por hora y usuarios. 4 usuarios pagaban 3 euros y ahora se van a pagar 6 euros sin luz. Y con luz antes 4 usuarios pagaban a 1 euro eran 4 euros y ahora se pagan 8 euros con luz. Por lo tanto, también se sube un 100% la tasa. Y con respecto a lo que decía de la práctica de grupo creo que no se debería limitar en absoluto que cada grupo determine en esa hora lo que quiere practicar. Si quieren practicar 4, aunque lo ideal sería 8, pues que paguen por 4 por la pista. Y que paguen y si quieren ir 2 personas pues que paguen también por la pista. Si eso se lo dije en la comisión que estábamos de acuerdo que se pagara por pista y no por usuarios porque es lo correcto. Y eso es lo que hacen casi todos los municipios. Y vuelvo a insistir, para nada afirmar que los precios de otros municipios son similares es incierto. Es incierto. Reitero, en Coria con luz con luz 6 euros 2 euros menos que aquí sin luz 4 euros 2 euros menos 2 euros menos que aquí en Plasencia 3 euros 60 con luz sin luz bastante menos que aquí en Viajadas 3 euros y 3 euros 55 menos que aquí y en Moraleja 0 euros gratuito bastante menos que aquí por lo tanto vamos a ser conscientes de lo que se está haciendo para nada fomenta el deporte sino que se le ponen más limitaciones a la práctica del deporte en nuestra localidad. Entendemos que esto debería de valorarse con posterioridad y dejarlo sobre la mesa pero si ustedes quieren aprobar esta ordenanza que sepan que los ciudadanos de este pueblo en el día de hoy pagarán menos dinero por practicar el deporte que lo harán en el día de mañana. Sí, yo simplemente decirle a Carlos que creo que cometes un error a la hora de hablar por hora porque si nosotros extrapolamos nosotros no cobramos por hora en referencia a las pistas de padres sino por turno que es distinto. Nosotros no cobramos por hora cobramos por turno ese turno es superior a una hora por tanto si haces el porcentaje verás que la cuantía es la misma. Ese es el error que yo aprecio. También comentar que los precios son por turno los precios no cobramos los precios son por turno los turnos son por turno entonces si quieres extrapolar los peros vienen en la ordenanza ¿vale? Entonces si hace la comparativa y hace la media podrás probar que los precios no son para nada excesivos sino comparables o iguales o incluso inferiores a otros pueblos de la zona. También decir que la ordenanza que había que era de 2010 no incluía y en ese momento estaba tú de alcalde no incluía ni los precios de la pista de báder ni los precios de la pista de tenis. Eso en esa ordenanza no existía. Por eso el hecho de hacer una ordenanza que tenga un rigor y en lo que esté todo incluido por el máximo posible. ¿Vale? Solamente estaban incluidas instalaciones deportivas en referencia a pistas de fútbol salvo. El resto no estaba incluido. ¿Vale? Y a la niña simplemente comentarle que los precios de la escuela deportiva por providencia de la alcaldía en la época de Carlos Navarro estaban de aquí más de 20 euros. Lo único que se ha hecho en esta ordenanza es introducirlo. ¿Vale? Sería 20 euros para los menores de 14 años y 50 para los mayores de 50 años que vayan a la escuela deportiva. Y ese documento único que se ha hecho es añadirlo. No se ha subido en ningún momento. Y de hecho está en una providencia de la alcaldía de parte de 2011. Si hubiésemos aplicado el 28% de IPC que hay desde 2010 hasta 2023 creo que esas cuantías serían muy superiores. ¿Vale? Así que te invito a que veas a la providencia de la alcaldía y veas los datos. Lo único que se ha hecho es introducirlo en la ordenanza para que esta ordenanza tenga un sentido jurídico. Porque la que había hasta ahora era una simple sucesión de añadidos. No había ninguna ordenanza. No tenía ninguna base. Era simplemente ir añadiendo cosas y cosas. Lo que se ha hecho es, digamos, que es un sentido lógico. ¿Vale? Gracias. Habiendo debatido ya la ordenanza. Lo pongo al Pleno la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación de servicios o actividades en las instalaciones deportivas así como la utilización de la instalación deportiva del Ayuntamiento de Montesquieu. Votos a favor y a la aprobación de la ordenanza. Votos en contra. Atenciones. Bueno, pues no habiendo más puntos que tratar, pasamos a las actividades de control. Se han firmado resoluciones de la alcaldía de la 862 a la 959, de la cual disponéis en la sede electrónica del Ayuntamiento de la comunicación que se os ha enviado. Se han firmado notas de reparo de la 14 al 18, así como los office del 21 al 31. A continuación, vamos a contestar a los robos y preguntas de los concejales. Bueno, yo tengo unas preguntas. Tengo una pregunta por decisión de muchos vecinos, traslado aquí esta pregunta. Así me ha dado mucho tratar a ver. Bien, ha entregado el no ganador la medalla que se lo rogó por error. ¿Puedo preguntar? ¿Cuál es la pregunta? La consejera de gobierno potencia. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo decir el nombre? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? Vale, perfecto. Bien, entonces, hubo una carrera, el 12 de noviembre, 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 la medalla que se le otorgó por error al verdadero ganador del primer puesto local en la carrera de alitismo del día, el 12 de noviembre. Muchos vecinos estaban esperando a que este señor no ganador, después de subirse al podio y recibir una medalla que no le correspondía por no ser el primer vecino local en llegar a la meta, lo notificase en sus redes. Algo que es muy asiduo en él, y esto concretamente no lo han notificado. A estos vecinos les parece raro e injusto que el no ganador, después de subirse al podio y colgarse esa medalla que no le correspondía, no lo haya notificado en sus propias redes sociales. Por eso quiere saber si el no ganador ha entregado la medalla al verdadero ganador. Esa es mi pregunta. Bien, y ahora, otra pregunta. ¿Es cierto que el antiguo alcalde, don Carlos Labrador Pulido, también liberó a concejales durante sus legislaturas como alcalde de Montermoso? Segunda pregunta. ¿Es cierto que liberó a un concejal por 1.700 euros netos, netos, con 14 pagas anuales, más la seguridad social hace aproximadamente 17 años? Siguiente pregunta. ¿Es cierto que el antiguo alcalde, don Carlos Labrador Pulido, se atribuyó de sueldo 2.100 euros netos, netos, con 14 pagas, más la seguridad social hace aproximadamente 17 años? Siguiente pregunta. ¿No es cierto que este señor, que tanto usa la palabra dinerito, dinerito, cobraba por ser el alcalde hace aproximadamente 17 años, más que la actual alcaldesa de hoy? Siguiente pregunta. ¿No es cierto que los concejales liberados de ahora perciben un sueldo bastante inferior que los que el alcalde atribuyó, don Carlos Labrador atribuyó a sus concejales liberados hace aproximadamente 17 años? ¿No es cierto que los concejales liberados de ahora perciben un sueldo? Bien, la liberación del Carlos Labrador entraía en vigor el día 1 de julio de 2007 y se actualiza con la actualización anualmente del IPC? Siguiente pregunta. El 26 de junio de 2008 se inauguró la piscina de Montehermoso. Según prensa, periódico Extremadura y Radio Interior. Bien, costó 280.000 euros aproximadamente. Se construyó en distintos tipos de convenios, convenios que se han ido cerrando en distintos capítulos de libertad. Bien, de todo es sabido que esa piscina tiene grandes pérdidas de agua desde el principio de su apertura. Hemos comprobado que unos 70 metros cúbicos diarios por lo menos. El alcalde en su día, don Carlos Labrador, no pidió responsabilidades a la empresa constructora aunque había 5 años de garantía por ley. Cosa que algunos concejales de la oposición le recriminaron bajo preguntas en algunos plenos. Según consta el acta. Bien, ¿esa mala actuación del alcalde nos está costando dinero a los contribuyentes en las casas del agua? Bien, ¿esa mala actuación del alcalde, don Carlos Labrador, cumplido de su día, nos está repercutiendo ahora en los bolsillos de los que tenemos ellos? Bien, eso es todo. Gracias. Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna cuestión relevante para ponerla. No tenemos un poco de preguntas. Llega. Gracias. ¡Muy buahoso! MEGRO. Os quiero hacer un ruego. Ruego, pregunta, que se puede meter por lo que se quiera. ¿Se lleva a darle vuelta un poco a la urgencia del último pleno? Ya no entendemos ya muy bien la urgencia. el votar la urgencia en la corjo o en contra es decisión del pleno y como tal se votó pero sí que no vemos que a día de hoy esa urgencia era tan necesaria quizás la urgencia tenía otras motivaciones como yo pensé si que le gustaría robar a su margen de que informe de algo de este pleno la baja de una exclusividad dedicando al mismo tiempo que el otro día hablando de mi compañero Carlos donde le mostró tratando uno y exclusivamente uno de los temas en ese expediente de la numerosa materia es decir, solo se habló de una y aquí van muchos puntos en ese en ese informe en ese expediente solo se habló de una, no se habló de nada más hay muchas más cosas de las que no se hablaron entonces era una diversificación presupuestaria en la que solo se habló de una cosa y todo lo demás no se habló en la cual también podemos hacer preguntas José María, luego preguntas, por favor dejes poner, ¿no? no se lo tienen que poner pues se tendrá sido un juego una pregunta o ambas cosas porque estamos en juego y preguntas ¿se tiene que hacer el juego o preguntas? bueno, luego preguntas hay señores concejales que dedican a ti ahora venga, pues si no ponemos tiempo venga, venga claro entonces pero hay tiempo para todos a todos a todos para todos es bueno saberlo sí, sí pues entonces esas materias que se lo hablan se habla de ellas y entonces entendemos que bueno tendrían otras motivaciones en no hablar de ellas o tendrían una motivación que no hablar solamente de uno entonces quizás nos habló del coche de policía ¿no? que se ha aceptado un coche de policía que no fue el que este ayuntamiento compró por ejemplo ¿no? o porque se ha recepcionado ese coche que no estaba viendo ¿no? es una pregunta es decir ¿por qué se ha recepcionado un coche que no era el acordado o el que se había comprado? o ¿por qué no se ha explicado la contratación del vallado? ¿dónde está la limitación de ese contrato? ¿por qué se ha dividido en dos ese gasto? porque viendo el informe o viendo el expediente vemos que hay dos está calculado en dos partes ¿no? uno de 25.733 euros y otro de 19.000 documentos que en su día en ese cero no teníamos disponible ni todos los informes con todas esas documentaciones las cuales ustedes pretendían que de forma urgente en una mañana lo vinamos mañana de jornada a la hora gracias 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 vale una pregunta el grupo municipal se puede saber si el equipo de gobierno nos va a acceder a algún despacho en el ayuntamiento sabemos que todos los demás grupos ya lo saben y lo tienen y demás y a nosotros nadie nos ha llamado y nadie nos ha comunicado nada y tenemos que ya hizo esta pregunta en el pleno ordinario de septiembre pero no se me contestó en el pleno ordinario en octubre como la estoy haciendo ahora en noviembre a lo mejor tengo contestación en el pleno de diciembre seguramente y luego esta madrugada han asesinado en nuestro país a una mujer de 5 años y a su hija de 5 años en Paraganchel y todo apunta a un nuevo asesinato machista no hay nada nuevo porque este tipo de asesinatos por desgracia son noticias y noticias cada día que se repite en nuestro país con mucha asiduidad con ellas en lo que va de año en España son 53 mujeres asesinadas a manos de sus parejas por el machismo convirtiéndose en todo un problema social problema que algunos grupos políticos niegan de manera repetida no sabemos cuál será la opinión de nuestros compañeros de los concejales que en su día llegaron al ayuntamiento a través de una candidatura formada por el grupo Vox me imagino que se pronunciará pero nosotros no sabemos si van a denunciarlo o no nosotros lo que queremos robar al equipo de gobierno es que aquellos meses en los que lamentablemente nos enfrentemos a asesinatos machistas se traiga hasta el pleno municipal la denuncia de estos hechos como forma de visualizarlo y para que todos y cada uno de los concejales y concejalas que conforman el pleno de este ayuntamiento se pronuncien que además representamos a la ciudadanía de este pueblo y que nos pronunciamos con el voto así mismo robamos al equipo de gobierno que tal y como se hace en cientos y cientos de pueblos y de ciudades de nuestro país pues se convoque concentraciones a las doce de la mañana del día siguiente por ejemplo a que se produzca un asesinato machista en la plaza mayor para dedicar un minuto de silencio en recuerdo de esas víctimas son varias preguntas y ruego al señor Martín me va a permitir señora alcaldesa que antes de lanzar la pregunta en algunos de los casos haga alguna justificación del motivo por el cual quiero preguntar la primera cuestión abro comillas dice recibido en nuestro ayuntamiento escrito remitido por varios propietarios interesados en que se lleve a cabo parcelación en sus fincas situadas en la zona de la central se procede a convocarle a una reunión informativa para tratar este asunto este escrito es de febrero de 2010 aquí comienza aquí comienza una petición expresada por algunos propietarios el principal motivo el principal motivo disponer de fincas que no cumplían con las condiciones precisas para poder edificar en las mismas sin metros suficientes 75 metros cuadrados que es lo que están establecidos en las normas subsidiaria sin fondo suficiente 10 metros o sin fachada suficiente algunos ejemplos la parcela número 3 tenía 55 metros cuadrados el principal inconveniente que nos encontramos la inexistencia de una unidad de ejecución con la que poder actuar de manera directa sobre esa zona por lo que el secretario de aquel entonces después de estudiar el caso planteó una normalización de fincas con su correspondiente parcelación y se hizo acogiéndose al sistema de cooperación ¿qué quiere decir esto? porque es un sistema que está recogiendo la ley del suelo de Extremadura operar es aliviar y los vecinos propietarios precisaban ayuda y colaboración de su ayuntamiento y así se hizo por lo tanto le pregunto al señor Martín que dónde está la trampa porque usted ha dicho que se había cometido trampa y qué interés más allá de ayudarles tenía el ayuntamiento porque además de no poder edificar en sus parcelas la no existencia de una unidad de ejecución conllevaba que solamente los linderos del arroyo perderían metros para la construcción para la urbanización de una calle que estaba establecida la norma subsidiaria esa la que usted tanto presume por lo tanto le pregunto si sus normas subsidiaria eran muy solidarias con los vecinos de este pueblo porque en el caso que nos ocupa que ciertos vecinos tuvieran que perder metros para la construcción de una calle y otros vecinos cercanos con el indante a esas propiedades no yo creo que muy solidarias también le quiero preguntar si esto se lo habían contado los propietarios o no porque a ellos accedieron todos a esta parcelación accedieron todos y todos estuvieron dispuestos a acceder para ese diario y el ayuntamiento también como en otras ocasiones donde participó el ayuntamiento en la cesión se lo pregunto porque yo no sé si usted ha consultado el expediente porque yo en estos días si lo he si lo he consultado y la participación del ayuntamiento en el proyecto de parcelación está motivado en ayudar en la compensación de cesiones a realizar para la vía existente en el margen del arroyo según las normas subsidiaria y esto es un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 30 de noviembre de 2010 una reparcelación voluntaria a la zona de la Hacienda que dice que al estar ubicada en la unidad reparcelable la finca registral 11.485 propiedades de ayuntamiento se acordó integrar en ella la finca de referencia por lo tanto un acuerdo de Junta de Gobierno con secretarios como federatarios públicos además que consta que la tramitación en ese acuerdo de la Junta de Gobierno si usted lo ve consta que la tramitación y le pregunto si es cierto o no que en la tramitación se establece que todo se va a continuar según lo previsto en el artículo 46.2 de la Resoté que no sé si usted conoce lo que dice el artículo 46.2 de la Resoté con respecto a lo que se ha dicho aquí también le quiero preguntar también le quiero preguntar si usted conocedor que la unidad de ejecución número 7 ya se procedió por parte del ayuntamiento de mi equipo de gobierno de otros terrenos municipales que en su día eran edificables porque así lo quiso usted y que fueron cedidos en su totalidad por mi ayuntamiento y exactamente hablo de una gran parcela edificable donde con posterioridad se construyó un parque en ese barrio un parque que olvidaron sus maravillosas normas subsidiales le preguntamos qué le parece si le parece bien o le parece mal que esa cesión del ayuntamiento para esos terrenos se hiciera efectiva o no también quiero preguntarle sobre otras afirmaciones que usted ha hecho señor Martín donde dice que no hay informe porque los informes le decían que esto no se podía hacer por eso no hay informe sin embargo su compañera del equipo de gobierno la señora Tortillo el otro día dijo que sí había que sí había informe la que ostenta una de las concejalías sí la que ostenta una de las concejalías delegadas por parte del equipo de gobierno municipal su compañera de gobierno el otro día decía que sí había un informe que no estaba firmado pero que sí había un informe entonces lo que quiero es que usted me explique ¿vale? me explique le pregunto que me dé unas explicaciones de por qué usted dice que no hay informe y la señora de Tortillo dice que se ha informe por lo tanto si hay informe o no hay informe porque aquí aquí uno de los dos está mintiendo otra pregunta que quiero formular señor Martín si no le parece raro la no existencia existencia de informes desfavorables o de reparos en esta situación de la cual hablamos existencia de existencia de un secretario o de una interventora si había informes desfavorables en lo jurídico ¿sabe usted si los había? porque fue el secretario quien estudió el procedimiento por eso no puede haber ningún informe desfavorable o sería algún informe de reparo por los ingresos que usted dice que fueron indebidos sería lo suyo que si hay unos ingresos indebidos como se proceda se evitan informes de reparo por los mismos y sobre todo tratándose de la misma interventora que estaba en aquel momento con la que comparten usted la legislatura esa que lo que va a día de hoy lleva casi una casi una veintena de reparos sin contar las omisiones de fiscalización previa que ustedes han hecho en el pleno entonces es sorprendente que no hubiera informes de reparo ni jurídicos ni de la intervención más preguntas dijo también el otro día el señor Martín que el notario dijo para atrás y yo no lo hice si esto es así como es posible que se diga que la notaría mi persona me comunicó que las fincas no podían inscribirse por ser ilegal que también lo ha manifestado usted yo marché en mayo de 2015 después de las elecciones municipales de 2015 el 1 de septiembre de 2015 en el expediente el oficial de la notaría de don Manuel Gómez Moro y don Pablo Antonio Mateos Lara el señor Felipe Cañarra Tendero solicita a nuestro ayuntamiento mediante un escrito dirigido al ayuntamiento de Montehermoso la parcelación definitiva del proyecto de reparcelación o sea algún proyecto hay reparcelación definitiva del proyecto de reparcelación proyecto que fue reeditido por el secretario del ayuntamiento según consta en el expediente el día 1 de octubre de 2015 me pregunto al señor Martín si no le sorprende esto que pueda afirmar que yo ya conocía en mayo de 2015 de que esto no se podía hacer y que meses después la notaría le requiriera al ayuntamiento también proyecto de reparcelación y información al respecto de un proyecto de reparcelación no se si usted es un visionario de todo esto o a mi las fechas como que no me cuadran y por lo tanto sus afirmaciones no me cuadran entonces señor Martín yo le pregunto cuando cuando la notaría apuntó que no era posible la no matriculación de la finta resultante de esa parcelación antes de mayo de 2015 o años después porque mire también en el expediente consta que el día 10 de enero de 2018 tres años después hay una citación a los vecinos por parte de la alcaldesa en aquel momento y esa citación consta también en el expediente no se si usted la ha visto le preguntaría si usted la ha visto que dice se le convoca a una reunión el viernes 12 de enero a las 12.30 horas en el ayuntamiento de Monteros 12 de enero de 2018 tres años después de haberme marchado yo tres años después de lo que usted afirma y calumnia al respecto de que a mi ya me habían dicho en la notaría eso lo dijo usted el otro día en la notaría ya me habían dicho de que esto no se podía hacer no se podía matricular y demás y se les convoca a los vecinos para este asunto la finalidad de informar sobre el estado actual en el cual se encuentra el expediente de la reparcelación de la mencionada zona además hay testimonios de numerosas idas y venidas de secretarios hasta esa notaría con posterioridad a 2015 incluida la del secretario del momento en el cual se puso en marcha todo esto de don David Rubano Sánchez fallecido con posterioridad cuando aún ya estaba retirado de este ayuntamiento en más de una ocasión se acercó hasta esa notaría y hay testimonios de ello porque él estaba completamente seguro de que este procedimiento era viable y que se podía hacer pensaba que tenía la solución en él más evidencias hasta el segundo mandato de mar después de 2019 o sea cuatro años y pico más de haberme marchado aquí no hay ninguna notificación clara y evidente de que lo pretendido no podía hacerse cuatro años y pico después de marcharme por lo tanto le pregunto al señor Martín para cuando me quiera contestar si sigue manteniendo la calumnia contra mi persona de que el notario me dijo que para atrás y no lo vi otra preguntita más el otro día también me acusó de que el precio del suelo lo había puesto yo no sé si usted ha revisado el expediente en cuestión dice que los terrenos se valoran en 110 euros metros cuadrados sin informes porque lo dice el alcalde porque lo dice usted señor labrador y quiero preguntarle si sigue pensando que no hay informe técnico y que el precio lo establecí yo porque en el expediente hay un proyecto técnico que se denomina de normalización y parcelación de fincas que en su punto 5 curiosamente dice que está firmado por el arquitecto técnico Jesús Martín Quijada con número de colegia 2005 su punto 5 dice para la realización de la compensación entre el terreno aportado y el terreno adquirido y cedido para la obtención de las calles se ha valorado el mismo en un presupuesto de 110 euros metros cuadrados para la compensación entre propietarios en los convenios urbanísticos firmados entre las partes propietarios y ayuntamientos en su punto 2 dice que los propietarios aceptan la monetarización propuesta por el técnico cuya valoración ha quedado establecida en 110 euros por metro cuadrado 13 de julio de 2010 por lo tanto le reitero la pregunta ¿sigue usted pensando poniendo de manifiesto que la valoración de esos terrenos la hizo mi persona y la hizo sin informe otra pregunta quiero preguntarle también al señor Martí si sigue manteniendo la acusación de que le he causado a los vecinos propietarios de esos terrenos daños morales y daños psicológicos psicológicos mucho psicológicos mucho pues los daños psicológicos son demostrables y se demostrarán por favor el público por favor esa afirmación entiendo que usted tendrá que demostrarla como como se precisa yo también decir y manifestar que he engañado a esas personas pues mire señor señor Martí yo no suelo engañar a personas suelo preocuparme de sus problemas e intentar buscarle soluciones pero nunca engañar a sus personas y mucho menos a mis amigos que allí los hay y mucho menos a mis compañeros de partido que allí también los había yo no suelo engañar a sus personas posiblemente aquí le puede ir al pelo lo del engaño aquello de que se piensa el ladrón que todo es de su condición sobre todo porque entendemos que aquí quien puede haber engañado en este tiempo a la gente a sus votantes fueron ustedes cuando pactaron con la extrema derecha yo quiero saber su opinión al respecto por favor por favor porque es cierto que engañar o no engañar es algo que si 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 estoy haciendo preguntas estoy lanzando preguntas estoy lanzando preguntas no voy a tener que limitar el tiempo la limitación del tiempo no está establecida en el ROC señor alcaldesa yo puedo estar haciendo preguntas yo estoy haciendo preguntas una y otra vez señor alcaldesa por lo tanto si me las quieren contestar que me las conteste y si no me las quieren contestar pues que no me las conteste pero yo quiero otra pregunta que le quiero hacer aquí siempre se ha pretendido ayudar a estos profetas y ahora le pregunto a ustedes que que van a hacer a partir de ahora dejar que los vecinos se residen a no poder edificar porque las parcelas que tienen no son edificables o van a buscar ustedes soluciones para ayudarles como en su día pretendió el equipo de gobierno que yo que yo tengo porque si no van a hacer nada me parece que no es lo ideal y en el caso de que vayan a buscar soluciones cuenten por nuestro grupo para ayudarles si así lo consideran y posiblemente alguna de las soluciones esté déase el informe que existe del arquitecto de la diputación don Agustín María García Trujillo del 10 de diciembre de 2020 donde habla que con una posible modificación puntual de sus normas urbanísticas se le podía dar una solución a esa a esa parcelación que existe en esa zona de la central o que se pretendió hacer en esa zona de la central también le quiero rogar también al señor al señor Martín que explique más allá de sus posiciones sus afirmaciones de que se hizo una venta ilegal a sabiendas de que no se podía hacer y con respecto a esto le quiero preguntar quién, cómo y cuándo se lo dijo a mi persona todo esto me gustaría que también lo reafirmara que me respondiera a quién, cómo y cuándo alguien me dijo que la venta era ilegal y que yo sabía que no se podía hacer quiero preguntarle también sobre el verdadero motivo por el cual hace una petición de división de mi persona si considera que intentar ayudar a los vecinos es un acto coherente y no la alcaldesa si estoy pidiendo silencio al público y estoy pidiendo si, si, si estoy haciendo preguntas acabo de hacer otra pregunta si que os da el señor Martín que este acto es un acto para solicitar la división si es coherente alguien que es acusado por ustedes sin prueba sólida que no ha sido juzgado y por lo tanto mientras no sea juzgado no es culpable si es más coherente esa división o es más coherente una división de alguien que fue alcalde y no declaraba sus ingresos municipales a hacienda como es su caso por lo que fue expedientado y sancionado con varios miles de euros de multa mire en aquel entonces yo en ningún momento le pedí su dimisión y eso si que está juzgado y reggaete juzgado por la agencia tributaria por favor por favor por favor dimitir dimitir por un motivo de comunicar a la hacienda pública las retribuciones económicas de los concejales en el año 2003 algo que no hacía usted cuando era alcalde que no solamente conllevó señor Martín penalizaciones económicas a su persona por no declarar a hacienda con una total irresponsabilidad sus ingresos durante 12 años sino que a algunos más de su corporación les ocurrió lo mismo que tuvieron que pagar indemnizaciones sin ningún tipo de denuncia por parte del equipo de gobierno de aquel entonces también quiero preguntarle por las indemnizaciones usted no sé si entiende que me culpa a mí de todos estos años y me pide responsabilidades de todo este importe a mí cuando mi responsabilidad iría en todo caso en el comienzo de esa decisión y que en 2015 a partir de 2015 mi responsabilidad es yo no entiendo que estén ahí no entiendo por qué en estos años no se ha frenado esto si como bien dice usted en la notaría daban por hecho de que esto no se podía hacer y nos encontramos aquí un montón de años después todavía defendiendo esta situación por lo tanto yo asumo mi responsabilidad en el inicio del expediente y que si la práctica no fue la correcta pues lógicamente se actúe para eso está el ayuntamiento pero aquí hay una serie de concejales de la última legislatura que conocían de esta situación y no considero que hicieran nada estamos hablando de que hace dos o tres años incluso lo admitió la señora Retortillo en uno de los plenos que ya eran conocedoras de esta situación entonces quiero preguntar si ellos también son corresponsables de esta situación a día de hoy o no lo son porque esto se ha tratado en alguna ocasión en el pleno del ayuntamiento y que no se haya hecho tampoco nada pues es cuanto menos sospechoso y ya quiero preguntarle para terminar con unas preguntas muy concretas al señor Martín si sigue manifestando que he cometido prevaricación si sigue pensando que el precio el que ha dicho sí también me lo he apuntado si sigue pensando que el precio del suelo fue ocurrencia y decisión mía si sigue manifestando que en la notaría en alguna ocasión se me dijo que esto no se podía hacer o alguno de los tres secretarios que estuvieron conmigo en esos años David Jesús o Carlos Bosco así me lo manifestaron porque acusar sin prueba de soledad de un delito es muy grave el señor Martín usted el otro día lo hizo hasta en tres ocasiones hasta en tres ocasiones me sentenció sin haber sido juzgado los actos están ni siquiera habló de un posible o supuesto delito no ha cometido un delito como si hubiera habido un juicio y me hubiera sentenciado a un juez por estos hechos así fueron sus palabras acusaciones graves calumiosas y que lógicamente no van a quedar aquí que van a tener que demostrarse con algo más que suposiciones le rogaría y le doy la posibilidad en el día de hoy también a la señora Retortillo que también me ha acusado de lo mismo y también al señor Jesús Mari que también en el último pleno me ha acusado de lo mismo y de prevaricación que acudan a los tribunales a demostrar todo esto o se disculpen públicamente de todo lo dicho yo no soy recoroso porque lo dije el primer día cuando los vecinos vinieron a hablar conmigo en aquella ocasión vamos a intentar que el ayuntamiento os dé una solución a lo que tenéis ahí y las soluciones se buscaron se intentaron y lógicamente no se hicieron con maldad ni con ningún tipo de mala crisis por parte del ayuntamiento todo por intentar ayudar a estos destinos a quien votan a hacerlo mi alcaldesa gracias por su presencia pues yo voy voy a responder voy a responder a la pregunta de la primera voy a responder a la pregunta de la primera y también a lo de a lo que ha hecho la caducción de la primera porque no traía sabía que pensar bueno no lo sabía porque pensaba que tenía que preguntar sobre el tema en lo que en el primer contexto de lo que el otro día a la mía que preguntaba por que había habido haber generaciones y que si se cerraban las interacciones que no es obligatorio cerrar cuando es obligatorio cuando la profesión cree que es obligatorio o ha sido manifiesta entonces digamos inscripcionar entonces nosotros pues según cerramos cerramos o no cerramos sería muy fácil y sería la respuesta de decir bueno pues siempre que haya una alarma pues cerramos cuando luego cerramos porque consideramos que no era tan grave para ello el tema de la luz de que hay lugares donde no hay luz y es cierto y es porque se están cambiando los sistemas los sistemas se están poniendo unos sistemas más nuevos entonces algunas veces falla la luz porque el sistema es antiguo y otras veces incluso cuando se están produciendo los cambios del tema del parque temático ya contestamos aquel día también pregunta por a la representante de la bancomunidad y la respuesta es de que la representante de la bancomunidad no es un órgano de gobierno del ayuntamiento por lo tanto no entra en el apartado de luego de preguntas en el caso de que quiera interesar o tenga mayor interés la alcaldesa no tiene ningún problema en facilitar la información que deseáis en el despacho por último es el tema de Pilar Pérez Carrido lo están viendo desde una vereda que existe en Saquitos lo están viendo incluso porque lo han ido a ver alguna cosa le preguntarán para concretar para concretar el lugar entonces voy a responder aunque normalmente a las preguntas que no respondemos a lo anterior voy a responder a lo que ha hecho a la petición a las preguntas en general que ha hecho Carlos Donador ¿vale? entonces lo primero que le voy a decir algunas cosas previas es que no que no suelo contestar sino ritmo es decir que me pregunta una cosa donde tú ya tienes la respuesta entonces yo te voy a responder a mi manera para que luego digas que no me respondes a lo que sea te voy a responder a mi manera porque no quiero responderte a aquello que me tienes puesto como se lo mismo para que me tienes ya tú buscada la respuesta es decir cuando lo de la dimisión o del IRPF que hablaba cuando terminamos en la alcaldía usted no tiene rencor estuvo mirando todos los papeles a ver si me encontraba alguna ¿sabes? como no me encontró ninguna hizo una cosa que es miserable es decir yo no te encuentro ninguna y te voy a denunciar por las multas aquí en el ayuntamiento de Montermoso en la vida en la vida se habían hecho las retenciones de hacienda que se tenían no se habían hecho las retenciones de hacienda que se tenían nadie y no era una cosa del alcalde era de siempre era una cosa de los servicios unitarios ¿vale? y por eso porque aquí consideraban los servicios administrativos ¿eh? y han nombrado personas que ya consideraban de que esto era una especie de indemnización por los gastos aquí se cobraba porque cobrábamos aquí no cobrábamos un sueldo cobrábamos indemnizaciones y se consideraba que eso era una indemnización por los gastos que tenían ¿eh? y entonces en ese sentido por eso no se pagaba no lo pagaban y se devolvió a todos a todos los concejales y usted o su gobierno le dijo a algunos concejales que lo que le pagaran se le iba a devolver ¿eh? que se le iba a devolver ¿eh? porque eso lo habían hecho por otro motivo ¿eh? y a los concejales de la oposición le dijo algunos se los devolvió el ayuntamiento de alguna forma que habría que ver la forma que eso sería lo que habría que mirar y lo que habría que investigar que alguna vez recuerdo haber estado hablando con uno del PP que le dijo que te iba a denunciar y que luego al final se echaron para atrás que te iba a denunciar por eso por la solución que le habían dado ¿eh? y es cierto yo conozco casos que le diste una solución lo que de encontrar la legalidad o no de la solución que se dio sería solamente para decir eso si hay algún responsable de eso si alguien ha tomado en eso pues usted ¿vale? usted y la acompañada simplemente para dejarlo le digo eso no sé que venía ahora lo del pacto ya sé que está usted muy resentido ¿eh? usted se creía como igual que el otro día con las medallas se creía que había ganado las elecciones y que todavía no la ha asumido y todavía no se da cuenta y tiene que buscar toda la forma y por eso está tanto con la extrema derecha cosa que a usted no le hubiera importado no sería la extrema derecha si lo hubieran votado a usted a eso que usted llama la extrema derecha si lo hubieran apoyado serían divinos de la muerte ¿vale? serían divinos de la muerte entonces lo estamos diciendo simplemente por eso bien pues yo voy a contestarle y no voy a contestar ya le digo no voy a contestar concretamente a a a a a que usted le pregunta exactamente yo le voy a dar la contestación que pensar yo estaba aquí y he estado mirando como sabía que usted estaba buscando documentación yo he estado también buscando documentación y he visto que la cosa es más grave de lo que yo dije el otro día es mucho más grave de lo que diría el otro día y va a salir la hora y yo porque como usted luego dice dice el señor Martín y todas esas cosas yo le voy a leer aquí el expediente ¿eh? que es lo que hay es decir y esto no son palabras del señor Martín ¿vale? y esto es el expediente informe informe que se hizo a posteriori que era el informe que se decía que había hecho ¿eh? cuando cuando se fue el notario y no nos hicieron la escritura ¿eh? que es cuando en ese momento se tendría que haber dicho por cierto está diciendo que se engañé hombre que alguien entregue un dinero a cambio de no se sabe qué yo no sé si eso es un engaño o no yo eso lo digo un engaño pero yo cuando digo engaño cuando digo prevaricación yo no estoy sentenciando porque yo no soy juez yo lo estoy diciendo ¿eh? yo no estoy diciendo ninguna sentencia yo estoy diciendo y lo puedo decir perfectamente ¿eh? que hay prevaricación pero yo quien dice ¿ser es prevaricación o no? es juez ¿entiendes? pues yo te lo estoy diciendo y yo te lo digo políticamente para mí eso está claro ¿eh? pero luego después ya lo vemos ¿cómo voy a decirlo si hemos visto aquí un informe de los que entienden que decía que lo diga ojo que lo diga pleno ¿entiendes? pues entonces eso y eso lo tengo muy claro ¿eh? y eso además una cosa que decía yo es mintiendo también que ni siquiera las matemáticas son exactas ¿eh? ni siquiera las matemáticas ¿eh? y voy a leer aquí algunas cosas que ponen y que tengo subrayado el proyecto del planeamiento no debiendo afectar el valor de la finca en una proporción superior al 15% es evidente que tratándose de terrenos pertenecientes al suelo urbano no consolidados cuyo deber urbanístico están aún por cumplir y siendo preceptiva la ejecución mediante una actuación urbanizadora al ser conveniente para asegurar la homogeneidad y calidad adecuada en la correspondiente obra y demás porque de dicha actuación resultarán más de dos olares que será preciso realizar una distribución de beneficios y carga por la que es inviable la utilización de la figura de normalización de finca nos ha venido aquí hablando diciendo aquí que vamos a hacer una normalización es decir no se podía hacer normalización no se podía hacer normalización ahí está ¿eh? no se podía hacer eso es decir no se puede porque usted está diciendo yo voy a hacer aquí para resolver los problemas de los vecinos hombre yo eso lo hago muy bien es decir podéis construir es como si dijéramos podéis construir donde queda no hay ningún problema si podéis construir donde quiera eso es lo que estaba aplicando usted aquí es decir dice yo es que era para solucionar los problemas pero tendrás que hacerlo como tienes que hacerlo y tendrás que hacerlo si puedes hacerlo si no puedes hacerlo no me digas aquí que yo quería solucionar un problema ¿eh? y si no puedes hacerlo pues lo que tendrás que decir es la locación la verdad que no se puede por otro lado el evitamiento se dedica a una superficie muy inferior al 15% de la superficie que le correspondería al incluir en la cuenta de compensación que no tienen cabida en este procedimiento unas ventas que no tienen cabida en este procedimiento ¿vale? se había incluido ¿eh? al incluir en la cuenta de compensación unas ventas que no tienen cabida en este procedimiento las ventas están aquí se pone ahí se pone ahí en el documento ese que usted está diciendo que usted lo está dando y está diciendo aquí como si fuera oficial y no es oficial ¿eh? y no es oficial y un documento que no está aprobado el documento que habla de Jesús Martín ese documento no está aprobado en ningún sitio lo ha hecho Jesús Martín pero tendría para que fuera oficial tendría que haberlo aprobado a algún órgano del ayuntamiento que no está aprobado el documento segundo destacando la posibilidad de aplicar el método de normalización de fincas y pudiéndose justificar la actuación realizada solo por el procedimiento jurídico de la reparcelación ¿eh? solo reparcelación no normalización se observa que la parcela aportada número 8 se encuentra incluida en la unidad de ejecución número 7 de las normas de su sinergia esto no se puede hacer es decir vamos a hacer no se puede hacer esto es como si dijera tú construye ahí y ya está esto es lo que estás haciendo tú construye ahí ahí que no se puede construir un polígono que no estás desarrollado y dices venga tú construye ahí esto no se puede hacer ¿eh? es decir lo que has hecho es pasar del polígono una parcela de un polígono sacarla de ahí sin ninguna actuación que es la que estás haciendo que no se podía la actuación que dice luego con los informes sin ningún tipo de actuación dice yo esto lo cojo porque yo quiero porque me da la gana ¿eh? esto lo cojo yo de aquí y lo pongo aquí ¿eh? como si eso se pudiera hacer así se puede hacer cuando no tenemos en cuenta nada la ley cuando hacemos lo que nos da la gana cuando decimos yo soy el alcalde ordeno y mando eso se puede hacer cuando se actúa de esa forma por eso lo que hacía es sacar una parcela de un polígono y llevarla a otro sitio que no es a una unidad urbanística que no era un polígono ¿vale? ¿se encuentra en esa parcela? a ver ¿por qué está en robo y pregunta por favor las normas subsidiarias de planeamiento habiéndose separado de esta parcela de la unidad donde está integrada por el planeamiento para esa inclusión en otras ocasiones es decir hemos cogido una parcela que hay desde el ayuntamiento y nos la llevamos a otro sitio por magia porque eso no se puede hacer de otra forma con magia porque eso no se puede hacer legalmente pero es que además vamos a ver lo que ocurre ahora vamos a ver lo que ocurre la unidad de ejecución vamos a ver además que lo hemos hecho es decir no se puede hacer pero es que lo hacemos grabando al ayuntamiento y lo decimos ahora no lo digo yo lo dicen aquí la unidad de ejecución número 7 cuyos terrenos no están sometidos a reparcelación por ser de un único propietario el ayuntamiento tiene aunque pendiente de obras de urbanización realizadas todas las sesiones el planeamiento le brilla por ello si separamos la parcela 8 de la unidad donde se integra para incluirlo en el proyecto que nos ocupa y volvemos a someterla a la obligación de nuevas sesiones de nuevas sesiones como se hace estamos sometiendo a estos terrenos doblemente a las obligaciones de sesión siendo esta forma de proceder perjudicial para el ayuntamiento lo pone aquí en un informe perjudicial para el ayuntamiento porque este ayuntamiento es decir este terreno que estamos diciendo que no se puede llevar allí no se puede llevar allí porque es ilegal llevarlo lo llevamos allí para perjudicar al ayuntamiento porque está dando unos es decir ahí cuando estamos hablando de dinero si esto se hubiera llevado adelante si esto lo hubieran aceptado el ayuntamiento hubiera dado aquí por lo que valga los metros que son esos 300 o 400 metros a 110 30 o 40 mil euros que el ayuntamiento hubiera salido perjudicado con esto que estamos diciendo no es para dimitir esto no es para dimitir ¿vale? esto no es para dimitir ¿vale? cuarto el expediente figura en un archivo denominado parcelación de definitiva dicho archivo sin fechar y sin firmar estaba hablando usted por ahí de muchos informes hay informes sin fechar sin fechar y sin firma recoge unas parcelas resultantes las cuales y más concreto la parcela 7 no se aceptan al planeamiento vigente por no respetar las alineaciones sin fechar y sin firmar estamos viendo los informes de los que usted nos habla y de los que nos está diciendo que son fiacientes eso es lo que usted estaba hablando ahí todo eso que ha hablado de que si este día una carta y estas cosas todo es de ese tenor esto digamos esto que estoy diciendo sin fechar y sin firmar es lo más legal que había de todo lo que usted está diciendo ahí esto es lo más legal que había quinto no se observa en el expediente el preceptivo informe del servicio correspondiente no lo digo yo lo dice un informe que nos ha mandado la diputación con un informe que se lo ha mandado aquí no se observa en el expediente el preceptivo informe está pidiendo usted que si había informes que si hay informes de otras cosas que no tienen a cuento aquí que tenía que haber los informes no se observa en el expediente el preceptivo informe de los servicios correspondientes no había ningún informe es decir que esto lo estamos haciendo porque yo quiero esto lo estamos haciendo porque me da la gana esto lo estamos haciendo porque me da la gana vale y tiro para adelante y esto que estamos haciendo estamos perjudicando a la gente y le estamos causando daños morales y yo no soy un experto o sea yo lo digo con la apreciación que yo pueda tener no estoy diciendo que no estoy diciendo aquí una sentencia porque yo a otro a lo mejor habláis con sentencia sentencia cuando habláis pontificáis yo estoy hablando simplemente pero es que además estoy leyendo es que estoy leyendo conclusiones por lo indicado anteriormente el expediente tramitado como normalización y parcelación de finca contiene un proyecto que prescinde de las normas legalmente establecidas que regulan tanto la normalización como la reparcelación no ajustándose al planeamiento municipal seguimos con fecha la secretaría del ayuntamiento informe que mide un informe en que concluye apreciando la causa aquí este expediente para decir que para declarar el nulo procedimiento todo esto porque la única forma que había ya de devolverle el dinero la única forma que había de devolverle el dinero era anular todo esto era anular esto y no seguir para adelante si hubiéramos seguido para adelante mayores consecuencias habrían sido para usted si esto sigue para adelante con todo lo que le estoy leyendo no sé si usted se da cuenta de lo que le estoy leyendo no sé si se da cuenta pero si esto sigue para adelante y no se anula que lo hizo en sus anteriores compañeros de partido estaban gobernando aquí a lo que usted muchas veces denota y muchas veces a que le dije así alguna vez que otra y me he entrado a lo mejor y dice aquí mira quería decir que esto había que anularlo y para anular una cosa de esta tiene que ser por errores materiales por cosas digamos que cada minuto no se hace tiene que ser una cosa muy gorda muy fuerte y lo dice aquí y lo dice aquí porque se anuló precisamente al encontrarnos ante actos este acto que estamos hablando dictado presidiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido presidiendo total y absolutamente de la ley completamente fuera de la ley por eso es decir porque aquí este informe lo que se trata de justificar es que está fuera de la ley para anularlo porque no se puede anular por ese todo esto fuera de la ley dice se había incumplido en el procedimiento de aprobación de aquello previsto en el reglamento de gestión urbanista ese que es algo que me decían también antes al no costar además de los informes de los servicios correspondientes del ayuntamiento la sustanción la sustanciación de los trámites de información pública ni la aprobación definitiva de la reparcelación eso que está diciendo por ahí de que tengo documento y tal nada de esos documentos que usted está diciendo ninguno está aprobado ninguno está legalizado es lo que nos está diciendo aquí dirigida a los vecinos poniendo en conocimiento de esto dice que solo existe una carta del 12 de julio dirigida a los vecinos poniendo en conocimiento de esto la existencia de la reparcelación definitiva y repitiéndose a un convenio humanístico para la situación voluntaria de la zona a los efectos de su expresión se trata igualmente copia de uno de los convenios todo esto es lo que estamos diciendo tras indicar que le fue vendido un terreno del cual no han podido disponer un terreno del cual no han podido disponer por las irregularidades procedimentales es decir se le vendió un terreno que no sabemos si se le vendió o no se le vendió que esa es otra que esa es otra si se le vendió o no se le vendió ¿eh? pero no han podido disponer por las irregularidades procedimentales solicitándoles las indemnizaciones correspondientes ¿eh? el otro ya es medio grande esto no lo digo yo esto es informe es decir usted está hablando por ahí y sacando y saca fechas y saca leyes ninguno ninguna de esos datos se atiende dice es que fuimos a la notaría y aquí hay una cosa se fue a la notaría se fue a la notaría y no la escribieron y no la escribieron es decir y el notario normalmente suele inscribir todo lo que va a ir y como no no lo hicieron en la notaría se fue a llevar al registro gritamos ¿eh? se fue al registro y el registro se puede inscribir simplemente con la firma del secretario en registro se puede inscribir algo simplemente con la firma simplemente con la firma del secretario del ayuntamiento ¿eh? del secretario del ayuntamiento pues se llevó aquí hay un certificado para llevarlo al registro ¿eh? para llevarlo al registro ¿eh? y resulta en principio este certificado tiene también porque yo he visto luego el padrón digamos y el padrón está bien pero en este certificado si a este certificado nosotros le hacemos la foto que hiciste vosotros para la valla ¿recordáis la foto que hiciste para la valla? que sacabais solamente sacabais solamente la parte que os venía la parte que interesaba ¿eh? ¿lo recordáis? si nosotros este certificado tendría su telita tendría su telita porque en este certificado pues ahí la pone estas otras cosas finca número 1 por anito de tal 387 metros compra terreno 8.910 euros si tú multiplicas o si tú bueno si multiplicamos 387 metros por 110 por 110 saldrían 45.000 y resulta que compra el terreno por 8.910 euros ¿dónde está el resto? ¿dónde está el resto? y lo sabemos no pasa nada no nos resulta digo si nosotros enfocáramos si hiciéramos si hiciéramos esa foto ¿eh? por favor está contestando la pregunta está en su puesto de palabras ya ya por favor está en su puesto de palabras lo digo si tú hiciéramos la foto diríamos pues aquí hay aquí ha habido algo y no lo decimos nada de eso no decimos nada de eso no decimos nada de eso y pasa lo mismo aquí no sale a 110 ¿qué ocurre? porque aquí tiene puesto los metros son los de la parcela y luego la compra de terreno cosa que está mal hecho el documento cosa que está mal hecho el documento pero no es por eso por lo que no se escribe porque no se puede inscribir esa entonces esto ya digo va con una firma del secretario y te inscriben todos los documentos salvo que sea como decíamos antes salvo que sea una cosa muy gorda y esto era una cosa muy gorda y por eso no se escribió si quiere decir no lo registraron no lo registraron en la notaría perdón no lo pasó la notaría y no lo registraron aquí y no lo registraron en el registro que simplemente con la firma del secretario actúa como si fuera un notario y entonces tendría que abrir no lo inscribieron porque esto no se podía inscribir ni en la notaría ni en el registro no existe no existe no existe un documento de compraventa que el otro día me preguntaron que eso estará en el contrato no hay contrato por eso decía yo antes pues a lo mejor no hay compraventa porque lo único lo único que hay aquí de la compraventa es que los vecinos y eso está claro que los vecinos ingresaron un dinero en el ayuntamiento eso es lo único el único documento de la compraventa es el ingreso de los vecinos en el ayuntamiento pero si no ha habido compraventa a lo mejor es una proporción indebida de fondo no lo sé a lo mejor ahora estaríamos hablando ahora porque tendríamos que hablar sería de otra cosa no de una compraventa ilegal sino una apropiación que eso ya sería otra historia que el otro día la dimisión se pedía pedimos el otro día la dimisión porque nosotros creíamos creíamos que si vamos a juicio si vamos a juicio si el ayuntamiento si el ayuntamiento se gasta un dinero y va a juicio pues sería sería principalmente para que se devolvieran esos 54 millones y estimábamos en aquel momento antes de conocer esto estimábamos en aquel momento que a lo mejor lo normal es que no que no obligaran que tuviera que pagar el ayuntamiento porque sabemos por ejemplo vemos cuando a lo mejor se cae un puente que se cae porque el constructor no ha puesto no ha puesto bien digamos lo que venía en los planos no ha construido como tenía que construir se cae la responsabilidad no la responsabilidad es de la empresa no es digamos del arquitecto no es de las personas sino que es de la empresa y pensábamos eso y dijimos bueno hombre si no se va a ir de rositas por lo menos si no vamos a ir porque nosotros si fueran otro si fueran otro hubiéramos dicho esto nos vamos para allá porque a lo mejor los 54.000 euros no los recuperamos pero seguro que alguna se la va a llevar y nosotros el interés principal era los 54.000 euros entonces precisamente por eso dije pues bueno pues vale no vamos a ir no vamos a ir todavía ahora ya veremos por texto aquí estamos viendo estamos viendo desde un principio que se ha cometido una ilegalidad muy grande es decir y que de esa ilegalidad tan grande que se cometió porque por esa ilegalidad que se cometió no se pudo realizar ese proyecto y por esa ilegalidad tan grande que se cometió vamos a tener que pagar 54.000 euros y no me diga que no es usted responsable no me diga que la culpa es del tiempo eso ha sido el tiempo no no la culpa es del que lo hizo eso la culpa es de usted que usted y yo cuando le estamos diciendo aquí hablamos en política y usted hablamos en política y usted diciendo esto es así exacto nosotros estamos hablando lo que pensamos y lo que dice el sentido común no estamos dictando sentencias como ha manifestado usted si en su día cuando lo que dice el otro día cuando esto no se puede la notaría cuando la notaría no se dice que no cuando la notaría no te inscribe la finca cuando la notaría no te inscribe la finca en aquel momento usted tenía que haber acabado y no y no hubieran corrido desde ese momento no hubieran corrido los 54.000 euros que no se ha podido hacer antes y dice que si los anteriores estaban los anteriores cuando cuando estás diciendo los anteriores pidieron una comisión de una comisión de investigación del tema los anteriores de izquierdo vida y algunos más lo votaron creo que también el PP creo que también Blanca una comisión de investigación para ver para ver qué es lo que estaba pasando aquí para decorar responsabilidad eso es que digo ya en la anterior legislatura que está preguntando para decorar responsabilidad y aquí el tema está muy claro el tema está muy claro y hay un responsable que se llama Carlos Labrador así de claro es decir aquí el ayuntamiento de Monthermoso va a tener que pagar 54.000 euros por un empecinamiento por una cabezota de Carlos Labrador que dice para resolver los problemas para resolver los problemas le da terreno por ejemplo que tiene allí es igual de ilegal que le hubiera dado que no tenía terreno le da el terreno allí y le resuelve los problemas quiero decir que los problemas hay que resolverlos pero hay que resolverlos con el sentido común y hay que resolverlos digamos no saltándose a la ley y no perjudicando y no perjudicando al ayuntamiento como era este caso que se le iba a perjudicar al ayuntamiento con unos metros allí que no tenía que acceder se le iba a perjudicar y ahora se ha perjudicado cuando no se podía hacer cuando se ha querido hacer una cosa que no se podía hacer que no se podía hacer y se ha querido hacer y ahora de eso de esa actuación nosotros tenemos que pagar 54.000 euros que nosotros nos gustaría que si fuera posible y ya lo decimos vemos ciertas dudas pero ya lo enteraremos hombre y ahora ya veremos a ver porque es que aquí no se ve la compra es que aquí no se ve es que aquí no se ve por ningún lado la compra pero si se ve que los vecinos y eso es impeminable que los vecinos han puesto ahí un dinero y como y como se le dice a los vecinos como se le llama a los vecinos a decirle y se le dice tenéis que pagar antes de las escrituras es que eso no es grave es que eso no es grave tenéis que pagar antes de las escrituras cuando se ha visto una cosa de eso que lo haga normalmente entre particulares no se hacen y que lo haga un ayuntamiento un alcalde le diga a los vecinos tenéis que pagar antes de las escrituras y tenéis que pagar y resulta que no tenemos el terreno normalmente cuando tú vas a la escritura vas allí llevas el cheque y esas cosas se hace donde la escritura pero cuando no un ayuntamiento porque hay que decir que no ha sido el ayuntamiento ha sido una persona una persona que estaba en el ayuntamiento de alcalde y no creo que esas fueran sus funciones decirle no creo que entre las funciones del alcalde sea decirle a los vecinos que tenéis que pagar tenéis que pagar aquí y todavía no hemos hecho la escritura y resulta y resulta cuando no tiene los informes es decir yo no digo que lo supiera o no lo supiera hombre pero alguna duda dice a lo mejor a lo mejor no me las escriben a lo mejor no da fe el notario de esta compra venta porque porque resulta que nadie ha querido aquí hacer los informes ¿por qué el notario no lo inscribió? ¿por qué no lo inscribió el registro? aparte del mal papel este y sobre todo si lo focalizamos como solo hemos dado algunos ¿por qué no se inscribe cuando o una firma sola del secretario se puede se puede inscribir en el registro de la propiedad cuando no es necesario pasarlo por notario y es que fuimos ya después de que no habíamos podido en el notario y aquello o la inscripción de notario serían atentiguarían les había producido una venta pero es que aquí el único documento que tenemos de venta es el recito del banco el único documento que tenemos de venta es el recito del banco y hombre yo creo que si estos días han estado viendo estos papeles yo creo que saldría por la gente igual que focalizamos en un lado igual que focalizamos viendo lo malo del ayuntamiento en el tema de las vallas igual que por lo que realizamos ahí para decir una cosa pues aquí hemos hecho lo mismo nada más que al revés no hemos ido al foco no hemos ido al quí de la cuestión no hemos ido al quí de la cuestión que está aquí muy claro que hay un informe muy claro que lo dice muy claro muy claro clarísimo que dice lo que ha ocurrido aquí y lo que ha ocurrido es una completa ilegalidad y lo que ha ocurrido es una irresponsabilidad que le hace a usted responsable de esos 54.000 leyes y le hace a usted responsable y como siempre pues tiene que salir lanzando otras cosas ¿sabes? porque como ya pasó ya lo conocemos tampoco no nos detallamos de esas cosas porque lo conocemos y sabemos lo que podemos esperar de usted lo conocemos pero le digo aquí no ha ido a responder a lo que yo dije el otro día ha ido a buscarme a que yo le dijera que le diera la razón que me dijera de lo del otro día no me dedico de nada del otro día no me dedico de nada casi de claro de nada no me dedico de nada y además ojalá porque tendrá seguramente que cuando eso tendría que responder tendría que responder usted de todo yo también yo sé que no tengo ningún problema yo sé que no tengo ningún problema lo tengo clarísimo y entonces ya para terminar nos ha querido otra vez y no es la primera vez no es la primera vez que lo hace colar colar un gol y sí no me responde contestaciones de los huevos y preguntas ya le digo que no respondo si es lo mismo y lo que quiero decir que nos ha querido de nuevo engañar nos ha querido de nuevo engañar como otra vez quiso engañar al pueblo cuando el tema por allí de los dineros y esas cosas que recordamos y entonces ha sacado es muy dado eso a focalizar y sacar solamente la parte que a usted le corresponde eso es lo que ha sacado aquí y además es que nos ha sacado documentos que no tienen ningún valor porque no hay ninguno firmado no hay ninguno oficial no hay ninguno que valga la pena y nos ha querido aquí nos ha querido aquí decir usted es el responsable usted es el responsable de los que ocurren aquí no hay mayor responsable pero es que además es que ante esto que yo le acabo de leer a este informe es que no hay no hay ninguna respuesta ante este informe no hay ninguna respuesta ante este no hay ninguna respuesta es solamente que usted asuma sus responsabilidades y una una asunción de responsabilidad tenía que ser decir mira sé lo que he hecho y yo no puedo tratar de engañar ha engañado a los vecinos ahora esta noche nos quería engañar a todos menos mal que nos ha encontrado a los vecinos nos quería engañar a todos y bueno yo creo que no habrá engañado a nadie porque sí puede ser que tiene que engañar a mucha gente también pero a nadie que no tuviera engañado antes no lo ha engañado ahora ¿entiendes? porque la verdad tiene la concorda y está aquí en un informe que no es dice Abreguera Martí y está aquí y es que esto es lo que tenía que haber respondido usted esta noche a esto y a eso no le ha respondido ha salido con malidades por la gente enfocando aquello que muchas cosas que ni siquiera tenían casi que ver y ya está se levanta la sesión y le damos la palabra al público si quiere hacer alguna pregunta la posibilidad de responder si van a hacernos preguntas y no podemos responder ¿qué es lo que responde? creo que hoy sin público se va a dar la posibilidad pero se ha levantado la sesión y ha terminado ahora el curso es que si no le damos una oportunidad a responder si no le damos preguntas si no le damos si no nos vamos con Carlos otro día si salimos preguntándonos o de Carlos es que no le damos pues yo te dije que si no le damos la posibilidad si no le damos la posibilidad por supuesto no puede contestar no quiere equivocarme aquí tenemos compañeros que me pueden corregir dice que no que nada más a un notario el primer notario que no podía continuar nos fuimos al siguiente nos ha tenido engañado durante tanto tiempo que te digo la verdad vimos un proyecto bonito el que hizo Jesús Martín y todos colaboramos con él pero la notaría el primero no vio aquello para poder seguir adelante fuimos al siguiente notario nos ha tenido engañado engañado y una vez que fui yo a hablar con él me dijo que estaba parada la cosa porque el señor Andrés mi padre es que es el nombre estaba en su primer ingresado hasta que él no pudiera tener conocimiento para poder firmar no se podía continuar esas eran las palabras que nos decían hemos echado 50.000 viajes aquí con más con más y sí y sí y sí vamos para atrás vamos para atrás nada nada no se ha hecho nada hemos estado con buenas palabras pero no han hecho nada y han pasado desde el 2011 hasta hoy 10 hasta hoy hasta hoy no nos han dado soluciones ninguna es un dineral un dineral y tú dices que psicológicamente no nos ha afectado pues sí porque había proyectos había proyectos para edificar ¿sabes? y nos han tenido encerrados ¿sabes? y no hemos tenido solución y ahí está más se lo puede decir las veces que hemos venido aquí al ayuntamiento que no digas tú que no hemos venido con el anterior con el anterior gobierno sí hemos venido hemos venido 50.000 veces y te digo otra cosa quizás a lo que tú dices amigo y eso que no quieres engañar hoy quizás no veo a que ninguno aquí están todos avisados ¿por qué no han venido? no lo sé porque quizás no queríamos oír tus palabras lo mismo era eso ¿vale? pero que sepas que el único secretario que ha ido del ayuntamiento con nosotros acompañándonos a la notaría era Jesús el único ni ha ido David ni ha ido nadie más y han cambiado aquí cuatro secretarios y todos lo veían ilegales todos todos lo veían ilegales y la única forma de poder sacar eso adelante nos dijo el último el de ¿cómo era? el de la provincia de Alcantar o aquí que era quitando la parte del ayuntamiento y quizás podíamos reparcer a los vecinos ese era el único el único que nos dio un poquino de luz ese fue lo demás nada ¿puedo responderle al vecino? me interesa responderle sí, sí, sí yo recuerdo perfectamente las primeras visitas que hiciste sobre todo porque en tu caso José Mari sabes que no puedes edificar con la parcela ¿quién dice que no? pues fundamentalmente porque las normas subsidiarias dicen que tienes que tener al menos 10 metros de fondo y tu parcela no tiene 10 metros de fondo por lo tanto ¿o sea? ¿tú van a calle por el arroyo? no se puede ¿tú van a calle con una vial por el arroyo? no me refiero a eso no me refiero a eso no se puede edificar porque tú tendrías que urbanizar la calle y el arroyo en el supuesto pero que no es tu caso el caso de otros vecinos es que no tienen las parcelas mínimas y sabéis que en todo caso y me voy a hacer niñiga ahora lo que estás diciendo sabéis que en todo caso nuestra intención la de David el secretario que os habéis reunido montones de veces aquí con el equipo de gobierno y con el secretario en ningún momento el secretario que ya no está aquí para dar fe os dijo que eso no se podía hacer con David yo no hemos reunido nunca David el secretario ha estado en más de una reunión con vosotros nunca y en el despacho José Mari habéis estado en más de una ocasión con nosotros pero con David en donde estamos José Mari tú dices que habéis estado a varias notarías con posterioridad después de 2015 o antes de 2015 después en tu gobierno yo no sé si era en 2015 después de 2015 después de 2015 nunca pues no estás diciendo que con Mar y con los secretarios con Mar hemos estado aquí 50.000 veces a que nos hubiera el problema pero no es notaría y la notaría entonces cuando os ha dicho con tu gobierno ¿la notaría? sí con tu gobierno mira nos puso la primera notaría que el Juan José el oficial nos puso hasta el precio nos puso hasta el precio y tenemos que pagar cada uno ¿eh? o no es verdad Doroteo y yo lo que más tenemos que pagar porque damos la cartera y resulta vamos a la segunda notaría y nos dicen pero ¿cómo vais a pagar vosotros más que los otros? si cae todo en el mismo polio o no pero qué vamos a ver eso es todo en los otros secretarios pero ¿cómo pagar? ¿y en qué padrón aparece que tenéis que pagar más? si hay un precio las palabras del notario el notario se confunde porque hay un precio tasado ¿cómo que tienes que pagar tu más? ¿en base a qué? ¿en base a qué? José María no me equivoco ¿en base a qué? ¿tienes que pagar tu más? o Andrés que estaba en la carretera o Francisco que estaba en la carretera perdona Carlos el día que fue el secretario de aquí del departamento de la notaría estaba el presidente de ahí y me dijo el notario que eso en ninguna notaría de España eso sería la notaría ¿cuándo se hubiera sido eso Andrés? ¿sería en el año 2016 o el 2017? no, no, no no, no esto no sé la notaría pues yo estaba registrando una notaría y no sé pero si me la notaría se la notaría y digo que ninguna notaría entonces ¿cómo es normal que después de mayo de 2015 el notario siga pidiendo documentación? que ahí están los escritos si los queréis consultar yo me ofrezco para que un día visitemos todo el expediente los que queráis veamos el expediente en su totalidad y veamos si las afirmaciones aquí de calumniosas del señor Martín son correctas o no son correctas tenemos todos los papeles y en el último el último porque ni Mata Gabriel Mata que yo ni Francisco queríamos pagar nos echaste en una carta que había dicho el notario que si no está acabado no se odia no se odia así de claro no lo digo no lo digo contestado yo lo grito me da la carta contestado tenemos la carta no me da checar la carta la carta es que viene la carta es que viene la carta es que viene que viene la carta es que viene que viene la carta que a nosotros se nos tiene que hacer noticias devolverlo todo el dinero porque ya no se puede proyectar eso y a nosotros no tenemos que perder nada a ver si se han producido daños morales otra cosa es que hayamos pastado hemos pagado a seguir con los daños morales para coger el dinero cuanto antes y los psicológicos se encuentran con médicos los psicológicos se encuentran con médicos ya volvete a ver la misma Santiago Rivera quiero yo ver los informes médicos de los daños psicológicos Carlos Santiago Rivera el jurista de la discusión ha sido y que nos lo ha dicho no, no si no ha comido los daños morales esto se adelanta el paro antes así fue y hemos rechazado los daños morales quiero ver los informes de los daños psicológicos no, no, quiero ver los informes de los daños psicológicos porque aquí se ha escuchado de daños psicológicos quiero ver los informes médicos y cuanto antes mejor casi hubiéramos presentado yo quiero ver los informes no, no, no no lo hemos presentado hemos rechazado a ellos los informes los daños psicológicos quiero ver no tiene que ver ese terrible informe no, no, no los daños psicológicos ya se acaba el pleno ya se acaba el pleno no, no, no 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 por lo menos te dije por favor por favor Carlos Carlos vale pero que me está diciendo que si yo estoy llamando mentiroso aquí por favor por favor ¿qué me preguntas tú a mí? si le estoy contestando a aquel señor os calláis o nos alargamos pero estamos en robo de preguntas del público y tiene derecho a que se le escuche si quiere hombre, ya le he contestado no, pero habla José María si alguien va a quien hablar tiene derecho a que se le escuche José María, te he contestado ¿vale? ¿alguien más del público quiere intervenir? si nadie más quiere intervenir se le va a dar a sesión aparte de esto que estáis hablando hoy aquí ¿se puede hablar de otra cosa anterior? hace ya unos años estamos en robo de preguntas del público si te quiere hablar de preguntar a dos también de hecho si se puede que no sea que vaya con esto que es de otro punto diferente por favor te puedo hacer los robo de preguntas que usted quiera claro, una cosita hace mucho tiempo me clavaste 30.000 euros y se los metiste con metiste a esa diputación para que yo lo pagara tú sabrás de qué sería ¿vale? ya he pagado 48.000 euros por ello ¿vale? le voy a hacer tres cositas nada más yo hago una que piense lo que quiera eso tú me debes a mí 17.000 euros de las facturas que tengo si hay que firmar por vosotros donde estás bueno, tú tú, Carme yo, yo te debes y te pagas 6.000 euros ¿el público tiene derecho? y te pagas 6.000 euros por la licencia de obra que está pegado a lo de Garma porque te hacía falta el dinero y yo te lo digo por la licencia sí, tengo lo que me estoy firmado no me digas que no, ¿eh? tú le he tenido lo que tú quieras eso es lo que quería decir te voy a intentar reclamar ¿vale? ya está ya se ha acabado te contesto, Cándido para que le expliques a la gente a qué se debe sí, sí no me preocupes partíselo tú a usted el ayuntamiento de Montehermoso le adjudicó unos terrenos en el polígono industrial para la construcción de una fábrica a la cual se le ayudó eso eso es otra cosa diferente por favor eso es lo mismo todo se corresponde con un aval que usted depositó en el ayuntamiento como garantía de esa propiedad y que cuando no se ejecuta pues se tiene que reclamar el aval entonces no me lo achaque a mí se lo achaque al ayuntamiento de Montehermoso que fue el que obrando correctamente tiene que ejecutar un aval de alguien que no ha cumplido con el propósito de la licencia estoy hablando de los bienes estoy hablando de los bineros de los terrenos del polígono cándido no se me ha olvidado eso no se me ha olvidado lo de los avales del terreno de la fábrica es una cosa lo que estoy hablando de otra cosa de los 30.000 euros que decía que había que devolverte que no te haya de cándida había que devolverme pero como hablas a mí en primera persona a mí devolverme a mí o al ayuntamiento de Montehermoso te traigo la documentación pero a mí o al ayuntamiento de Montehermoso tú ¿de qué te has hablado con su tío? ¿cómo que yo? ¿al ayuntamiento de Montehermoso? era al ayuntamiento ajá y sabe lo que me ha contestado más que tengo que ir a juicio y si un juez se lo dicen a los padres si no pero que sepa esos 30.000 euros me han costado 48.000 euros ¿vale? porque dices que no te lo habías devuelvo yo es que no sé yo no traté nunca contigo de dinero ¿y personalizas conmigo las cosas? nunca traté contigo de dinero jamás no entiendo que personalizas conmigo las cosas no sé por qué las personalizas conmigo las tendrás que personalizar con el ayuntamiento de Montehermoso o no conmigo no sé esta incoherencia ahora lo personalizo ya preguntaré yo con quién persona tengo que empezar y ya llegaron Julia ¿alguien más del público quiere intervenir? no yo estoy muy tranquilo vamos a cobrarnos no vamos a cobrar ¿qué es lo mismo? ¿es por venir a dormir conmigo? a ver si podemos cobrar ya diría ¿como van a despojar el dinero o no? el dinero está ahí en cuanto entre en vigor la modificación que entrará el 1 de diciembre por eso era la urgencia del pleno para poder pagar este año por eso era la urgencia del pleno para poder pagar eso y otra cosa entonces cuando entre en vigor se dan las elecciones para que se pague yo espero que esa urgencia haya servido para poder cobrar no 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 Gracias. Gracias.